Pa' que triste, tu vex tu anambo Me llevo, tu paraíso, a mi chico Ponce lo pabito, pa' salvo, pa' y me cuancho, pa' Ay, yo me traje, tu vex tu vex tu vex Ay, yo me traje, tu vex tu vex tu vex Ay, yo me traje, tu vex tu vex tu vex Ponce lo pabito, pa' salvo, pa' salvo, pa' salvo Ay, yo me traje, tu vex 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.